Que la gracia, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Esta es su sección rumbo al altar de su telerevista Acabo de Ver a Cristo. Y nos encontramos ya en el décimo segundo domingo del tiempo ordinario y el evangelista que nos acompaña es el evangelista de San Marcos. Y hoy vamos a abrir en el evangelio el capítulo 4, versículos del 35 al 41. Y nos dice la palabra de Dios. Al atardecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos a la otra orilla del lago. Despidieron a la gente y lo llevaron en la barca en que estaba. También lo acompañaban otras barcas. De pronto se levantó un gran temporal y las olas se estrellaban contra la barca que se iba llenando de agua. Mientras tanto, Jesús dormía en la popa sobre un cojín. Lo despertaron diciendo, maestro, no te importa que nos hundamos. Él entonces se despertó, se encaró con el viento y dijo al mar, cállate, cálmate. El viento se apaciguó y siguió una gran calma. Después les dijo, ¿por qué son tan miedosos? Todavía no tienen fe, pero ellos estaban muy asustados por lo ocurrido y se preguntaban unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en este domingo la palabra de Dios nos presenta uno de los acontecimientos que quedaron más grabados en la mente y en el corazón de sus discípulos, a tal punto que tanto San Marcos, Mateo y Lucas nos van a presentar este episodio que lo conocemos como la tempestad calmada. Jesucristo acaba de tener una jornada muy, muy cansada. El evangelista nos presenta unos versículos atrás que va a curar a muchos enfermos. Está en Cafarnaún, ahí también va a curar a la suegra de Pedro y luego humanamente hablando se siente cansado y decide ir a la otra orilla. Va a subir a la barca y la barca, hermanos y hermanas, siempre se ha visto como un símbolo de la iglesia. La iglesia que navega por los mares de este mundo. La barca también puede representar nuestra propia vida, nuestra propia existencia o una realidad humana como el matrimonio, la familia y la misma sociedad. Sabemos que la barca, que es la iglesia, desde los comienzos ha atravesado momentos muy difíciles. La iglesia nacerá en medio de la persecución, en medio de la adversidad, siempre se ha visto amenazada. Los poderes de este mundo siempre han querido destruirla. Y hoy en día, eso no es ninguna novedad. A través de los mismos medios de comunicación social, encontramos muchas amenazas, muchos ataques contra la iglesia. Porque la iglesia defiende la verdad, porque la iglesia defiende la vida, porque la iglesia defiende los principios morales y esto, por lo tanto, pues, le ha merecido los ataques de las fuerzas y los poderes de este mundo. Pero qué importante descubrir que a pesar de todo esto, ahí está el Señor. Que a pesar de todo esto, de una iglesia, verdad, que no es un yate, no es un barco, verdad, sino la barquita de Pedro, que lleva dos mil años navegando por los mares de este mundo, no ha podido ser destruida. ¿Por qué? Porque ahí está el Señor. Y aunque parece que el Señor duerme, pero ahí está el Señor. Y en los momentos de dificultad, siempre, pues, el Señor ha sido quien la ha sacado adelante, porque la iglesia no es obra de ningún hombre, sino que es obra de Dios. Pero también esa barca puede representar nuestra vida. Ya de por sí nuestra vida es una realidad bastante difícil y conflictiva. Siempre encontramos, por lo tanto, verdad, los huracanes, los vientos fuertes, y a veces pareciera que nos vamos a hundir. Cuando llega la adversidad, cuando llega el problema, cuando llega la enfermedad, a veces parece que la barca se va a hundir. Pero si tenemos a Cristo, si le hemos permitido que se suba a nuestra vida, a nuestra barca, el Señor se va a encargar de calmar esas tempestades y esas tormentas que nunca van a faltar. Hermanos y hermanas, el Señor había dado una orden. Vamos a pasar a la otra orilla. Si llevamos a Cristo, Él ya dio la orden y, por lo tanto, no nos vamos a hundir en el camino. Que el Señor le siga bendiciendo.